Fenogreco, el aliado o subestimado en la lucha contra la diabetes y sus secretos para una vida saludable. El fenogreco conocido por su contenido de fibra soluble es una hierba popular utilizada para ayudar en el control del azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes. Aquí te detallo algunas formas comunes de usar el fenogreco. 1. Semillas de fenogreco. Infusión. Puedes remojar las semillas en agua durante la noche y beber el agua o hacer una infusión hirviendo las semillas. Te recomiendo hervirlas, así extraes todos los nutrientes. 2. Hojas de fenogreco. Pueden ser utilizadas en la cocina, especialmente en platos de la cocina india, como parte de las mezclas de especias o como verduras cocidas. 3. Suplementos de fenogreco. Están disponibles en forma de cápsulas o pastillas y deben ser consumidas según las indicaciones del fabricante o de un profesional de la salud. 4. Harina de fenogreco. Puede ser utilizada para hacer panes o mezclada con otras harinas para hornear. Es importante tener en cuenta lo siguiente para usar fenogreco. 2. Dosis. La dosis recomendada puede variar, pero generalmente se sugiere comenzar con una cantidad pequeña para ver cómo reacciona tu cuerpo. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento, especialmente si tienes una condición médica o estás tomando medicamentos. 3. Efectos secundarios. El fenogreco puede causar algunos efectos secundarios, como malestar gastrointestinal, y en algunas personas puede provocar reacciones alérgicas. 4. Interacciones con medicamentos. Si estás tomando medicamentos para la diabetes, es crucial consultar a un médico antes de añadir fenogreco a tu régimen, ya que puede potenciar el defecto de estos medicamentos y aumentar el riesgo de hipoglucemia. Como con cualquier suplemento, es vital consultar con un profesional de la salud para asegurarse si es de buena calidad, seguro y apropiado para tu situación particular. Receta para diabéticos. Ensalada de pollo y fenogreco. Ingredientes. 2 pechugas de pollo, aproximadamente 500 gramos. 2 cucharadas de semillas de fenogreco. 1 cucharada de aceite de oliva, 1 limón, su jugo y ralladura, 2 dientes de ajo picados, 1 cucharadita de cúrcuma en polvo, 1 cucharadita de comino en polvo, sal y pimienta al gusto, 2 tazas de espinacas frescas, 1 pepino grande cortado en rodajas, 1 tomate grande cortado en cubos, cuarta cebolla roja finamente picada, 1 puñado de cilantro fresco picado. Instrucciones. 1 preparación del pollo. En un bol grande, mezcla el jugo del limón, el aceite de oliva, el ajo, la cúrcuma, el comino, la sal y la pimienta. Añade las pechugas de pollo y asegúrate de que estén bien cubiertas con la mezcla. Déjalas marinar durante al menos 30 minutos en el refrigerador. 2 cocina el fenogreco. Mientras el pollo se marina, remoja las semillas de fenogreco en agua durante unos 30 minutos. Escúrrelas y cocínalas en agua hirviendo durante 5 minutos. Luego escúrrelas nuevamente. 3 cocinar el pollo. Calienta una sartén a fuego medio y cocina las pechugas de pollo hasta que estén doradas por ambos lados y cocidas por dentro. Aproximadamente 7 a 10 minutos por lado. 4 preparar la ensalada. En un bol grande, combina las espinacas, el pepino, el tomate, las cebollas rojas y el cilantro. Añade las semillas de fenogreco cocidas. Corte el pollo cocido en tiras y añádelo a la ensalada. 5. Aderezo. En un bol pequeño, mezcla un poco más de aceite de oliva, jugo de un limón, sal y pimienta para crear un aderezo ligero. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla bien. 6. Servir. Sirve la ensalada fresca espolvoreando un poco de ralladura de limón por encima para un toque extra de sabor. Esta ensalada es una opción saludable y equilibrada perfecta para un almuerzo o cena ligera. El fenogreco no solo aporta un sabor único sino que también brinda beneficios para la salud, especialmente para aquellos que buscan controlar los niveles de azúcar en sangre. Nos vemos en la próxima receta para diabéticos. Dios te bendiga.